Y para ti mi Virgo Virgo de la vida, Virgo del amor Oye, Virgo, Virgo Ñano Mi lindo Virgo El que siempre está como un, todo un lore Es el lore del Zodiaco Y también es la princesa, ¿no? Tibetana, orgullosa de la distinción, ¿verdad? Del amor, de la paz, de la prudencia En esta, en este segundo semestre ¿Ya estás juntando acaso ese dinero que tanto querías? ¿Ya estás juntando esos pity cleaners que tanto necesitabas para irte de viaje? Pues bueno, las cosas te van a ser muy fáciles Muy, este, muy rápidas, ¿verdad? Porque se nos está yendo el, ahora sí, el año rapidísimo El tiempo corre Y no se para, ¿verdad? Y lo que hiciste en este, en este segundo Ya no es lo mismo lo que hiciste ayer, hoy o mañana Entonces tienes que analizar mucho Que tienes que no ir corriendo al bruto a lograr las cosas Pero, si dice que hay una estrategia Que tienes que ser más precavido Con lo que dices y con lo que haces Y con lo que decimos Y actuamos en la chamba Porque, de plano Que usted, como siempre le va bien Y siempre tiene lo que quiere Y lo obtiene Bueno, pues si no lo obtienes, lo vas a obtener Y si lo tienes, ¡cuídalo! Esto se merece de estar cuidando mucho a nuestros amores Mucho a nuestro trabajo Porque viene como un revoloteo Con eso de que, creo que hubo una explosión solar ¿Verdad? Dice que nos van a esas ondas a pegar En cuestiones eléctricas En este, en estos, en esta semanita Así es que estas energías Aparte, también le va a afectar al ser humano Y por eso, la janta anda muy irritadita Muy enojadita Y voy así como diciendo Es que yo ya, ya no sé ni qué onda Ni si hablar es bonito, hablar es feo Y entonces, tus palabras pueden estar como molestando O irritando a la gente ¿No? Entonces tienes que echarle más ganas No, 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 no No llevarte con gente ácida, malonguera Con problemas Sí, como que a veces crees en las malas vibras Pero usted luego no hace nada Pues pásese un huevo, no Tan siquiera Pásese el huevo por aquí, el huevo por allá O métase una refrescada, una divertida Una frotada de algo Porque de plano, nada más se queja Y luego no hace nada Pues entonces, ¿cómo le hacemos? Pero con un huevito bien frotado O bien estrellado O bien, este, aplaudido Usted sale adelante de todo lo que quiere Pero sí tiene esa fe Y sí tiene esas cosas que tanto quiere Te veo en movimiento Que eso me encanta, mi Virgo Te veo trabajando y en lo correcto Te veo no haciéndole caso a la gente malonguera Pero tampoco te dejes No, que no te pisen tu sombra Cuidado, porque te pueden frenar En esta semana Muy atento Muy contento Y pasa todo el huevo Para ti, mi querido Virgo